No quiero yo tratar este tema a fondo, porque estoy esperando la resolución del tribunal. Pero yo hago una reflexión. Si se comete una injusticia, no se va a resolver nada. Al contrario, se van a agravar las cosas y le va a ir mal al que actúe de manera injusta. No se pueden fabricar delitos. Además, nosotros, en mi caso, y ojalá y se comprenda, para que no exijan que me quede callado. Yo que padecí, y no personalizo, hablo en plural, que padecimos de tantos fraudes. Imagínense, si ya estando como presidente, me voy a quedar callado. Si veo un fraude, claro que no. Además, estoy aquí para hacer valer la democracia, hacer valer la Constitución. Entonces, no nos adelantemos. Esperemos que lo del tribunal resuelva. Y también se le deje a las autoridades competentes, que sean las que presenten pruebas, investiguen, actúen con libertad. Mi opinión ya la he expresado. Conozco al doctor Américo Villarreal. Lo considero un hombre decente, un hombre recto, nada que ver con mafias. Se acusa, por ejemplo, aparte de esto, de los documentos falsos o no falsos. Todo eso puede ser utilizado, pero si no hay solidez, si no hay pruebas. Bueno, aparte de eso, se habla de que hay un municipio que se llama Hidalgo, en Tamaulipas. Hay una organización que se le acusa de estar vinculada a actividades ilícitas. Esa organización apoyó la campaña del doctor Américo. Hago una gira por esa zona, pide la palabra a un señor. Su discurso es, estamos organizados y hemos puesto orden aquí porque era un desastre. Y les dije, pues, piensen que no estoy de acuerdo con ustedes. Luego regresé, a mí me permitían entrar. Bueno, ese grupo apoyó a la cual gobernador. Entonces, los que votan ahora por Américo y Álvarez, pues son los mismos que votaron por él. Porque he escuchado eso, pues. Y como conozco la historia, pues la puedo contar. Pero bueno, ¿y si votaron por él? ¿Qué? ¿Qué no tenían derecho a votar? ¿Estaban impedidos? ¿Y cómo se va a usar eso? Para decir, hay vínculos con el narcotráfico. ¡Gracias!